La palabra es la misma al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante Saludos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, les saludo como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias amados hermanos de Israel Casa Integral en las Naciones. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien mis amados, una nueva semana, un tema apasionante. Y continuamos con la jornada que traemos ya por varios días, en varias semanas. Teniendo como foco por supuesto la circunstancia que ocurre en este mismo instante. Hemos visto varios factores desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico y por supuesto el tema que nos ocupa geotoráico. Entendiendo el conflicto desde el punto de vista de la Kadosh Torah en Yeshua Hamashia. En medio de todo este proceso hemos hablado de la guerra, hemos hablado de las características propias de una guerra. En la guerra tendremos bajas, tendremos por supuesto pérdidas. En la guerra se hace necesario tener una adecuada preparación, un ejército adecuado. Y qué mejor poder exaltar la oportunidad de saber que Israel tiene uno, sino el mejor ejército preparado del mundo. No solamente en cuanto a su capacidad humana, los soldados del ejército de Israel extraordinariamente preparados y capacitados. Como a su vez lo significan también sus equipos, su tecnología, su armamento. Todo esto en términos generales ya lo hemos considerado. Para ir avanzando nuestra semana, la última jornada, hablamos de pertenecer o no, ser o no, vivir o no como parte del ejército de Adonai. Vimos cómo para pertenecer al ejército de Adonai necesitamos obviamente algunos requisitos, entre ellos alistarnos. Cuando digo alistarnos, significa entregarnos, prepararnos, ofrecernos en el servicio al ejército de Adonai. Es decir, que esta es una decisión voluntaria. Hablando en el paralelo entre el ejército de Adonai y el ejército militarmente hablando. En muchos países el servicio militar tiene como característica ser obligatorio, obligatoriamente los hombres e incluso hay algunas mujeres o las mujeres también tienen la responsabilidad, la obligatoriedad de prestar el servicio militar. En el servicio respecto del ejército de Adonai, pues decimos es una decisión, esa decisión nos lleva a tener una responsabilidad y a su vez nos lleva a adquirir compromiso. Ese compromiso tenemos que colocarlo entre paréntesis como la fidelidad y la lealtad al servicio de Adonai. Ese mismo requerimiento lo tenemos, por supuesto, en cualquier ejército en el mundo. Fidelidad y lealtad al servicio militar. Una vez hemos pasado por todo este proceso, vimos cómo el ejército requiere de hombres dispuestos, relativamente jóvenes, también hay límites de edad, por supuesto. Esforzados, valientes, sin lugar a dudas, valientes, pero en medio de todo ese proceso, vimos que era necesario fundamentalmente adquirir destreza, prepararnos. No es simplemente yo quiero ser un soldado, voy a vestir un uniforme, voy a portar un fusil, un arma o cualquier otro mecanismo de guerra, sino tengo la preparación, el entrenamiento adecuado, correspondiente para hacer uso de esas armas. Pues exactamente igual ocurre con nosotros cuando venimos al ejército de Adonai. No podemos estar de aquí para allá hablando de una palabra que no conocemos, que no estudiamos, que no vivimos, que mucho menos comprendemos. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra serán parte del ejército de Adonai cuando prestamos nuestro servicio militar aquí en el ejército de Dios. Entonces, para esta semana, nuestro tema, llevando, repito, la secuencia de los temas anteriores, en este pequeño resumen, vamos a considerar como un ejército cuando entra en guerra, digo, para entrar a la guerra, debe, por supuesto, tener una estrategia. Por favor, escríbalo como titular de la semana, estrategias de guerra. Si usted, por supuesto, ha estado al tanto de las noticias de Israel, notará que en la medida en que se fueron desarrollando los días, fueron pasando los días y las noticias nos anunciaban, El primer ministro de Israel, señor Benjamín Natayajo, dice que estamos en la primera parte de la estrategia de guerra. Esta primera estrategia consistía en bombardear lugares de los que por inteligencia y por conocimiento en la estrategia de guerra sabemos que son los lugares donde se almacenan armas, son los lugares donde reposan o desarrollan los ataques el ejército enemigo. Así sucesivamente pasaron varios días, 15 días después, dijo el ministro, hoy tenemos una segunda estrategia. En la estrategia vamos a nuestro segundo paso y nuestro paso es pasar la frontera. Hoy ya van en el tercero, hoy ya están en el cuarto paso de la estrategia de guerra y esas, cada una de esas estrategias, por favor recuerden, no fue algo que se les ocurrió ayer, la semana pasada, es algo que ellos han vivido a lo largo de una historia de años y años y años. Pero no estaba en sus proyectos que ese 7 de octubre ocurriera la catástrofe que ocurrió con el ataque terrorista del grupo Jamás. Sin embargo, la estrategia de guerra ya estaba establecida y esa estrategia ha avanzado de una manera tan impresionante que para el día de hoy, en la grabación de este programa, prácticamente el 70 u 80% del territorio de Gaza está absolutamente bajo el control del ejército israelí. En su estrategia de guerra han logrado destruir los túneles más grandes, los más poderosos, han encontrado armamento, fábricas de armamento, documentación, elementos de guerra importantísimos en la estrategia militar que ha conllevado a que su estrategia no solamente vaya bien, sino que aún mejore en los próximos días, gracias a todos los elementos de guerra, repito, que han encontrado según la estrategia de combate. Se han capturado a un sinnúmero de personas, líderes, muchos de ellos se han tenido que rendir definitivamente ante el poder del ejército de Israel, por lo tanto, nuestro tema de esta semana será estrategia. No podemos ir a una guerra si no tenemos una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Un plan de acción. Recordemos que la guerra tenemos que verla en dos sentidos. La guerra desde el punto de vista espiritual y la guerra desde el punto de vista físico-material. Como siempre en la dinámica de nuestro programa Toral Instante, daremos primero comienzo a algunos textos bíblicos que nos encaminen hacia lo que es una estrategia de guerra. Así es que, por favor, atentos, Biblia, todos, por favor, disponibles, y hagamos alguna lectura de algunos textos. Son muchos, por lo tanto, no avanzaremos en todos, pero en el transcurso de la semana complementaremos. Veamos, por ejemplo, el libro de Josué, capítulo 8, verso 5. Y yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad. Y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro, como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos. Jueces, capítulo 7, verso 16. Y dividió los 300 hombres en tres compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorchas dentro de los cántaros. Jueces, capítulo 20, verso 32. Y los hijos de Benjamín dijeron, están derrotados delante de nosotros como la primera vez. Pero los hijos de Israel dijeron, huyamos para que los alejemos de la ciudad hacia los caminos. Bereshit, capítulo 14, verso 14. Al oír a Abraham que su pariente Lot había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Bereshit, capítulo 32, verso 7. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en dos campamentos. Josué, capítulo 8, versos 3 al 25. Lo vamos a leer solo una primera parte. Y Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Jai. Escogió, Josué, treinta mil hombres, valientes, guerreros. Los envió de noche y les dio órdenes. Mirad, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. No os alejéis mucho de la ciudad, sino estad todos alerta. Y yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad, y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro, como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos. Juan, capítulo 7, verso 16. Y dividió los trescientos hombres en tres compañías y puso trompetas. Ya habíamos leído ese texto, perdón. Jueces, capítulo 7, verso 16. Jueces 20, 29. Puso, pues, Israel emboscadas alrededor de Guivea. Los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín al tercer día, y se pusieron en orden de batalla contra Guivea, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo, siendo alejados de la ciudad. Y comenzaron, como las otras veces, a herir y a matar a algunos del pueblo por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel y el otro a Guivea. En campo abierto, mataron a unos treinta hombres de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 32. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Adonai, He aquí Usaí, Arquita, salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. Y David le dijo, Si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón, seré tu siervo, oh rey, como en el pasado he sido siervo de tu padre, así ahora seré tu siervo, entonces harás nulo el consejo de Aitofel en favor mío. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 7. A Usaí dijo a Absalón, Esta vez el consejo que Aitofel ha dado no es bueno. Dijo además Usaí, Tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son hombres valientes y que están endurecidos como una osa privada de sus cachorros en el campo. Tu padre es experto en la guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él ahora se habrá escondido en alguna de las cuevas o en algún otro lugar y sucederá que si el primer asalto cae en algunos de los tuyos, cualquiera que se entere dirá, ha habido una matanza en el pueblo que sigue a Absalón. Bueno, vamos a leer dos más y vamos a dejarlo hasta este punto. Libro de Isaías, capítulo 15, verso 1. Profecía sobre Moab. Ciertamente en una noche, Ar de Moab fue desbastada y destruida. Ciertamente en una noche, Kir de Moab fue desbastada y destruida. Y cerremos con el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 5. Dice, levantaos, ataquemos de noche y destruyamos sus palacios. Es interesantísimo este último texto que tomamos de Jeremías, capítulo 6, verso 5. Porque, repito, si ustedes están atentos a las noticias que vienen de Israel en el conflicto Gaza-Israel, Israel-Gaza, notarán, notarán que particularmente los ataques aéreos o los bombardeos aéreos se ocurren o se están ocurriendo usualmente en horas de la noche. Y me lo he preguntado en varias ocasiones, ¿por qué específicamente en la noche y no durante el día? Seguramente que durante el día igual ocurren situaciones, pero ¿por qué específicamente durante la noche? Una muy buena pregunta, si alguien tiene una respuesta y la quiere compartir, me gustaría conocer su opinión. Yo lo tomo como punto desde el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 5, que nos dice, levantémonos y ataquemos de noche y destruyamos sus palacios. Israel ha destruido la gran mayoría de túneles y lugares de ataque terrorista a través de los bombardeos durante la noche. Muy interesante. Probablemente con las miras infrarrojas y todo lo demás se tenga mejor calidad de visión, de exactitud, para desde el aire poder bombardear profesional y técnicamente el lugar. Esos son aspectos que tendremos que considerar, ¿dónde? En una estrategia de guerra. Por favor, dígalo conmigo, estrategia de guerra. Ahora, usted dirá, pero pastor, estamos hablando de estrategia de guerra respecto a Israel y Gaza, respecto a las guerras de Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania, o respecto a qué guerra estamos refiriéndonos. No, hermanos, vamos a referirnos a la guerra que tú y yo diariamente vivimos. Es una guerra que tenemos absolutamente determinada y establecida todos los días. Tenemos una guerra emocional, tenemos una guerra espiritual, tenemos una guerra almática, tenemos una guerra física, tenemos una guerra doctrinal, tenemos una guerra familiar, tenemos una guerra congregacional, tenemos una guerra económica, tenemos una guerra con la salud, tenemos una guerra en el matrimonio con nuestros hijos, tenemos campos de guerra abiertos todos los días. Y si no tenemos estrategias en cada uno de esos flancos, entonces no funcionarán bien las cosas. Por lo tanto, esta guerra que estamos desarrollando, una guerra en principio de carácter espiritual, necesitamos tener las armas de la guerra para enfrentarlas. Y recuerden que esas armas no son la milicia de las armas modernas, un fusil a K-47 o una Smith Wesson 9 milímetros o cualquier otro tipo de arma, como quiera que se llame, una mini Ingram, una suadmetralladora, yo no sé, un cañón, un dron cargado con bombas y demás. No estamos hablando de las armas desde el punto de vista de la guerra militar, estamos hablando de las armas desde el punto de vista de la palabra, el manual de instrucciones. ¿Qué hacemos cuando estamos enfrentados al conflicto, al problema, a la angustia, al temor, al chisme, a la calumnia, a la crítica, a la shonara, a todos estos fenómenos de guerra que los aires bombardean todos los días, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras intenciones. Entonces, queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Es que yo no tenía, la verdad, la menor intención de decir eso, pero no sé de qué manera dije algo que realmente no tenía por qué decir. Ay, esta boca mía, dice por allí un texto, ¿verdad? Hablamos lo que no tenemos que hablar, pronunciamos lo que no tenemos que pronunciar, decimos lo que nunca deberíamos decir y no aprendemos a cuidar lo que decimos. Una guerra. Pastores, que me cuesta mucho quedarme callado. Qué pena, pastora, ahí me da pena con usted, pero la verdad le soy sincero. Pero a mí lo que me cuentan, yo lo tengo que contar. Pero no solamente que lo tengo que contar, sino que lo tengo que aumentar, lo tengo que agrandar, lo tengo que hacer subir de tono para que sea más impresionante. La shonara. ¿Cuántas veces vivimos esa experiencia todos los días? ¿Cuántas veces nosotros recibimos una llamada, una visita o nos cruzamos con alguien en el camino que lo único que trae a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, son, repito, las mentiras, los chismes, las críticas, las calumnias? ¿Verdad? Ay, no puede ser. ¿Cómo así? ¿Y usted cómo se enteró? No, pues lo que te voy a contar, pues la verdad, mira, esto te lo cuento a ti, pues porque sé que puedo contar contigo, pero la verdad, esto no lo puede saber nadie. Ah, no, 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 no. Por favor, no te preocupes que nadie lo... Tú sabes que de mi boca no sale una sola palabra. Así, como verían en Colombia, serán guayabas. Que lo entendió, lo entendió. Ay, amigo. Ay, amigo. Cuando hablamos de guerra, repito, quiero referirme a una guerra que tiene que ver con el aspecto almático, con las personas, con los hombres, con la humanidad. Y la línea de combate que se establece frente a este tipo de guerra, la vemos desde el primer momento en el libro de Berechit. En toda la creación, el hombre, la mujer, reciben el huerto, el Edén, el disfrute de toda la creación. Y en el proceso de toda la creación, como lo vimos en el Haftará, en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo uno, vimos cómo nos hablaba de Adonai, coloca límites. Todo lo que nosotros hacemos en el campo de guerra tiene límites. Cuando extralimitamos esas funciones, entonces la guerra se convierte en algo extremadamente caótico. Observen. Adonai le habla al varón y a la mujer y les entrega una orden. Ustedes pueden disfrutar de todo cuanto hay en el huerto. Toda la creación la pongo a su disposición. Ustedes son autónomos, mayordomos, autoridad, gobierno. Pero dentro de todo este proceso solamente hay algo que ustedes no deben hacer. Y es entrar dentro de ese huerto a participar del punto de lo que conocemos, bueno, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya hicimos un programa sobre ese tema que fue realmente interesante. Y vemos cómo se nos dice que allí la mujer habla con el adversario, con Hasatán, con el enemigo. Habla y habla más de lo que tiene que hablar y dice más de lo que tiene que decir e incurre en la falencia de la Shonara. Y al hablar con el enemigo, el enemigo le seduce, el enemigo le encanta, le produce, comillas, encantamiento, le trae beneficio, le trae retos, le enfrenta y le propone. No, es que esto no va a ser así. Si ustedes comen del alimento, del bien y del mal, serán como Dios, tendrán de todo y aprenderán esto y aprenderán lo otro. Ya usted conoce la historia. Por eso, la guerra a la que nos estamos refiriendo, repito, tiene que ver con la actitud, con la integridad, con la obediencia, con la moralidad, con el principio, con el fundamento que el Eterno nos ha entregado para que el reino que Él nos entrega sea un reino que camine, repito, conforme al propósito. En el libro de Primera Corintios, capítulo 14, verso 18, Rab Chaúl nos dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y en el libro de Apocalipsis nos habla de una gran batalla en el cielo. Apocalipsis, capítulo 12, verso 7. ¿Qué clase de batalla es esta? ¿De qué guerra se está hablando? El libro de Isaías profetiza acerca de nuestra época, sobre este mismo tema y nos dicen Isaías, capítulo 5, verso 20. Por favor, léalo conmigo. Léalo, por favor, Isaías, capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nuestro enemigo, el adversario, ofrece una extraña mezcla con sólo una cantidad suficiente de lo bueno como para enmascarar el mal a lo largo de su camino y cuesta bajo nos lleva hacia una destrucción. Porque he aquí, en aquel día, él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres y los agitará y la ira contra lo que es bueno. Así es que, mis amados hermanos, tenemos un enemigo, un adversario perverso, malo, 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 como diría por ahí alguien alguna vez, malo, malo, malo. Y por lo tanto, este enemigo, nuestro adversario, lo primero que nos trae es que el libre albedrío puede justificar la destrucción de una vida humana, como por ejemplo, a través del aborto. Segundo, el adversario nos trae a la mente la posibilidad de que todo tipo de relación íntima, fuera del matrimonio y o entre personas del mismo sexo, pues, son normales. Aquí lo importante no es el género, aquí lo importante es el amor. Y la castidad y la fidelidad son principios pasados de moda y que hoy los podemos permitir absolutamente en medio de esta sociedad de mente abierta y que se considera como totalmente claro para todos los seres humanos. Es decir, que la guerra que el adversario nos trae nos la endulza con una porción de dulce, con una con una ligera sensación de que todo está bien y de que todo lo podemos hacer. Es decir, no pensemos en asuntos religiosos, no nos volvamos tan radicalistas o tan legalistas porque en el siglo moderno para el tiempo que vivimos debemos caminar con una mente abierta. Bueno, cuando esto ocurre tenemos que recordar las guerras que la Torá nos enseña a lo largo de la historia como por ejemplo la que ocurre en Sodoma y Gomorra. Como vemos en ese lugar había el nivel más alto de pecado, de inmundicia, de perversión, especialmente en el área sexual que hasta los días de hoy igual estamos en esa misma circunstancia y es así como entonces Adonai toma una decisión y es eliminar, destruir, erradicar por completo este tipo de situación de la vida del hombre y así sucesivamente nos encontraremos frente a muchos tipos de gobiernos hoy en nuestro entorno, gobiernos de posición como lo podríamos llamar naciones de primer nivel si lo puedo utilizar de esa manera hoy tenemos gobiernos o naciones de primer nivel de segundo nivel o de tercer nivel y dentro de esas del tercer nivel casi que la mayoría de nuestros países clasifican en ese orden y estos gobiernos de primer nivel consideran que la manera como la gente puede sentirse bien es retirarle los límites ¿cuáles límites? los límites que los principios de moralidad que los principios de fidelidad que los principios de espiritualidad nos traen en la palabra los podemos eliminar y darle a la gente la oportunidad de tener mente abierta repito para que hagan cada quien de su vida sin que sean privados de ningún derecho o de ningún beneficio entonces estamos perdiendo el sentido de la vida los gobiernos lo legalizan los gobiernos lo hacen parte de la constitución nacional de cada país de tal manera que se redactan normas y normas permisivas para que los jóvenes en particular estos jóvenes que están empezando a crecer tengan una vida tan alejada y tan apartada del fundamento del principio de la rectitud de la integridad y del temor de Adonai para que vivan vidas total y absolutamente desenfrenadas que lamentable condición de vida estamos viviendo ya para este tiempo del siglo 21 no solamente la adicción a las drogas y no solamente jóvenes por supuesto personas en todas las edades entraron en esa condición de adicción a las drogas y esa lo voy a decir por favor con respeto a esa maldita adicción no solamente a las drogas sino a a los juegos de internet a todo lo que tiene que ver con distracción de la mente entre otras miles de circunstancias nos han llevado a una guerra que aparentemente suena bien todo está bien pero que en el trasfondo de esta guerra que estamos viviendo padres los pastores los líderes las familias que tenemos el corazón con Adonai sabemos que estamos viviendo una guerra catastrófica en nuestros hogares cuando nuestros hijos se nos escapan de las manos cuando nuestros hijos no reciben la autoridad de los padres no la respetan no la honran y vemos que entonces el caos ha sido parte de lo que hoy estamos viviendo el mundo camina en una miopía total y absoluta espiritualmente hablando frente a una incapacidad de ver al mundo a la juventud desperdiciándose a una juventud tan absolutamente perdida en las nebulosas en tantas circunstancias con unos niveles de insensibilidad en cuanto a lo que ocurre a nuestro alrededor que finalmente pues mientras no ocurra en mi casa o en mi hogar o en mi familia o en mi matrimonio no me importa lo que ocurra con otras gentes cada quien mire cómo va a solucionar su problema pero repito esta insensibilidad que tenemos hoy frente a las catástrofes no solamente desde el punto de vista de guerra sino la insensibilidad que tenemos hoy justo frente a los problemas de los huracanes los terremotos y demás pues mientras eso ocurra por allá yo no tengo problema lo importante es que aquí en mi casita todos estemos bien hermanos hemos perdido el afecto por los seres humanos ya hoy se habla de masacres de muertes de miles de gentes que un joven entra a un lugar y asesina a 30 40 personas bueno eso es ya una práctica normal y los jóvenes dicen oh ese mató a 30 bueno yo quiero entrar a hacer lo mismo pero yo quiero superar el récord para que yo pueda ser el que más muertes he podido causar ustedes seguramente escucharon una de las conversaciones de estos terroristas de jamás en israel cuando un hijo llama a su padre y le dice padre hoy he matado con mis propias manos 10 judíos y su padre le dice hijo estoy orgulloso de ti ese es el pensamiento que estamos combatiendo hoy la guerra hermanos que estamos viviendo hoy es una guerra que tiene como fundamento la mente que tiene como fundamento la muerte y la insensibilidad de los seres humanos el endurecimiento de los corazones de los hombres por sus vías por sus arterias espirituales pareciera ser que se han caducado pareciera ser que ya no circula el oxígeno pareciera ser que ya el ser humano no tiene ningún valor que lo acerque a la vida a la familia al hermano esta dependencia que el mundo tiene de su manera de pensar esta dependencia que el mundo tiene de repito de las drogas aún incluso cuando hablo de drogas me refiero al concepto de drogas alucinógenas entre otras pero que hacer del asunto de las drogas en el sentido de los medicamentos nos formaron nos estructuraron a lo largo de los años para ser dependientes de tal medicamento para esto para lo otro tenemos medicamentos por miles de medicamentos para todo tipo de circunstancias medicamentos que no solamente tienen costos elevados sino que por demás repito nos volvemos dependientes de cada día estar consumiendo 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 algún tipo de medicamento para cualquier tipo de circunstancia que probablemente aún ni siquiera los necesitemos en medio de todo este proceso se levantan voces airadas voces con dolor voces en angustia proclamas Adonai padre por qué ocurre esto padre por qué ocurre esto por qué hay tanta abuso por qué hay tanta muerte por qué hay tanta corrupción por qué hay tanto engaño por qué tenemos que estar aceptando un tipo de vida en el que nos produce temor tan solo salir de la puerta de nuestra casa y aún dentro de nuestra casa saben amados en los Estados Unidos de América en los Estados Unidos de América se establece que es no solamente una potencia mundial en cuanto al armamento al ejército a las armas de guerra y repito al ejército en el sentido de los soldados en las líneas en el army en el navy en todas las estructuras militares que además de esto hay que sumarle el número de armas ilegales que hay en las calles y adicional a esto debemos sumarle el gran número de armas legalmente registradas que están en cada familia de los Estados Unidos de América se dice que las familias de los Estados Unidos de América son las familias más armadas del mundo más armadas del mundo yo no tengo en casa un arma digo un arma una pistola una escopeta un fusil no tengo un arma fui durante muchos años algunos conocen de mi testimonio viví porté armas por más de 12 años por más de 12 años porté arma el arma era mi diario vivir tenía que usar mi arma cargar mi arma portar mi arma yo creo que no salía ni al baño si no tenía un arma disponible en mi mano bueno era una un poco la obsesión que se convierte esto pero alguna vez fui víctima de un asalto callejero y en medio de ese asalto callejero con mi propia arma de dotación oficial con mi propia arma de dotación oficial estuvieron a punto de quitarme la vida ese día aprendí una gran lección y le prometí a mi padre sin conocer a uno aún de la palabra pero se lo prometí a él que nunca más en mi vida en mis manos volvería a tener un arma de fuego nunca más aún aquí en casa a veces tenemos conversaciones repito se dice que en este país en cada casa en cada hogar aquí en los vecindarios por todas las naciones a donde nosotros vamos en la gran mayoría de las casas no solamente hay un arma probablemente hay tres, cinco o más armas de todos los calibres porque en los Estados Unidos se pueden comprar las armas con mucha facilidad bueno con los requisitos obvios del trámite de un arma como se llama registro de antecedentes penales el documento de identidad la residencia ciudadanía correspondiente y alguna vez mis hijos me decían papi sería prudente que en casa no nos sabe tuviésemos un arma sería importante tenerla y yo particularmente siempre les he dicho a mis hijos no 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 lo considero viable no lo considero viable no lo considero viable y hasta el momento he considerado que no no sé si las cosas cambien no sé si el sentido de la guerra que está ocurriendo nos lleve en algún momento ustedes saben se han atacado innumerables iglesias se han asesinado personas pastores dentro de sus congregaciones en particular sinagogas y en particular casas que tienen que ver con el concepto toraico o que se trate de asuntos como Israel todos estos elementos de seguridad yo fui un hombre que trabajé en seguridad por muchos años son temas que debemos considerar pero obviamente usted me va a decir pastor o sea que usted está considerando la posibilidad pues en principio hermanos nuestra arma es esta espiritual la palabra y la oración y por supuesto estar apercibidos y por supuesto caminar con la precaución y la prevención necesaria es decir por eso el tema de esta semana se llama estrategia de guerra estrategia de guerra esa estrategia amados repito tiene como fundamento que no podemos abrir la puerta de nuestra casa a todo el que simplemente quiere llegar a la puerta de nuestra casa tenemos que saber quién es no pero es que es un hermano de la congregación no es que es tal persona yo sé quién es pero cuando esa persona viene a nuestra casa tenemos que saber si su visita es una visita espiritual de diálogo afectivo amoroso o es una visita que lo que trae es contaminación que lo que trae es tóxico que lo que trae la palabra pastora Pili utiliza una palabra que es muy fuerte pero que es muy acertada que esas personas puedan venir a vomitar en la sala de tu casa a vomitar la lacionará el chisme la crítica la calumnia la murmuración a esa guerra nos estamos refiriendo hoy qué tenemos que hacer frente a esa guerra cómo estamos preparados para que nuestros hijos cuando salen de nuestras casas en dirección a sus escuelas vayan a sus escuelas guardados protegidos fundamentados y establecidos en el temor de Adonai hermanos si nuestros hijos no están fundamentados en el temor de Adonai estamos en un SOS estamos en crisis nuestras familias están bajo ataque estamos en guerra y en cualquier momento ocurren situaciones y la única pregunta que viene a nuestra mente es en qué momento pasó esto en qué momento perdimos a nuestros hijos en qué momento nuestra niña una niña de hogar criada en casa que viene a la congregación que sabemos que es una niña que teme a Adonai en qué momento esa niña terminó en el mundo en las drogas en el problema de género en qué momento nuestros hijos se nos salieron de nuestras manos esa es la guerra que estamos tratando justamente hoy por lo tanto es una guerra en la que nos embarcamos como soldados del ejército de Adonai preparados establecidos alistados determinados en el poder de la palabra nuestra arma Efesios nos habla del armamento y nos habla de colocarnos una protección en la armadura de Adonai en el casco para nuestra mente en el pectoral y en cada parte de nuestro cuerpo protegidos frente a los embates del enemigo por lo tanto esta guerra que estamos desarrollando tiene como una legítima causa buscar la justicia de Adonai para buscar la justicia de Adonai tenemos que aprender a ver mis amados tenemos que aprender a ver nuestro entorno con claridad sabes tú quien es la gente que vive alrededor de tu casa saben aquí es muy particular y repito lo digo por el entorno en el que nosotros vivimos en la ciudad donde nosotros vivimos hoy es una ciudad muy tranquila gloria al eterno se los he dicho es una zona muy campo muy country hace unos momentos veníamos con nuestra amada pastora Pile la esposa veníamos de hacer algunas diligencias en la ciudad y entrando por nuestra vía de acceso a la casa ya estamos en el tiempo para esta grabación de programa se están cayendo las hojas de los árboles hay muchas hojas esparcidas por todas partes es una temporada muy bonita las hojas han cambiado de color color naranja color muchos colores se ve un momento muy bonito pero nos causó curiosidad por lo menos a la pastora Pile le causó curiosidad y dice es impresionante no se ve a nadie en estas calles o en estas casas pareciera que esto es un pueblo fantasma nadie se ve ni en la puerta ni en los jardines ni en los patios no se ve a nadie todo el mundo está cada quien guardado en su respectiva de por si no tenemos un tráfico acá es muy relativo los vehículos que pasan serán básicamente de las personas que vivimos en este lugar es un sitio muy tranquilo pero la pregunta es conocemos las gentes que viven a nuestro alrededor si ustedes han notado cada vez que ocurre una tragedia por ejemplo aquí en los Estados Unidos y entrevistan a los vecinos de la familia donde se ocurrió la persona el francotirador ese muchachito de 17 años que toda la gente conocía que pues que como buena persona nunca hablamos con él pero se veía un buen muchacho se veía una persona pues muy tranquila y cuando le preguntan a los vecinos ¿sabe usted quién es la familia? no realmente no sabemos los vi alguna vez por ahí pero no tengo la minoría de quién se trata no sabemos nada yo vi al joven una vez y lo vi por ahí pero no lo saludé eso fue todo pero me parecía una persona tranquila hermanos necesitamos tener los ojos muy abiertos y los oídos muy despiertos de todo lo que ocurra a nuestro alrededor hermanos si usted tiene hijos aún en condición de escuela abra sus ojos abra sus ojos abra sus ojos lo hemos repetido durante las últimas tres o cuatro semanas y durante los últimos diez años lo hemos repetido abran sus ojos con sus hijos en las escuelas no solamente en las escuelas en el elementary school en el high school en el middle school en las universidades abran sus ojos padres estamos en guerra nuestros hijos donde quiera que vayan son el blanco perfecto del adversario hoy queriéndoles tomar su mente sus emociones sus sentimientos su fe y derribando la fe y llevándolos a doctrinas a doctrinas terroristas a doctrinas de género a doctrinas apartados de Adonai a doctrinas donde regresen a casa odiando Adonai odiando a sus padres odiando a sus hermanos estamos en guerra hermanos no solamente es la guerra de Rusia Ucrania no solamente es la guerra de Israel Gaza esa guerra terrorífica que estamos viviendo necesitamos hablar y mirar con claridad a nuestro entorno debemos mirar muy objetivamente cada uno de nosotros en nuestros hogares y en nuestra familia con el fin de que en un segundo en un abrir y cerrar de ojos el enemigo no nos tome por sorpresa y nos llevemos una gran derrota sin que supiemos sin que sepamos en qué momento repito algo así pudo ocurrir ¿qué hacemos frente a esta situación? no tengo tiempo pastor no tengo tiempo pastor no tengo tiempo mi trabajo yo soy una persona supremamente ocupada yo no tengo tiempo de estar atendiendo hijos yo no tengo tiempo de llevarlos a un parque yo no tengo tiempo de sentarme con ellos a dialogar para eso que vayan a la escuela y que hayan la escuela no hermanos nuestros hijos no están para ser parqueados en una escuela nuestros hijos tienen un papá tienen una mamá tienen un hogar hay un almuerzo hay una cena hay una reunión que se llama Shabbat y el Shabbat no es una situación de legalidad el Shabbat no es un asunto de religiosidad el Shabbat no es un asunto de judíos como muchos manifiestan el Shabbat es ese momento especial de familia en el que nos podemos sentar con alegría en Shalom en paz esposo esposa hijos y si hay alguien más de la familia por supuesto bienvenidos todos a la mesa y en la mesa compartir un tiempo de familia como estuvo la semana no nos hemos visto durante una semana es un buen momento de hablar como te fue hijo como va la universidad cuéntame papá como están estas cosas hija cuéntame como va tu escuela hijo por favor cuéntame como vas con tus maestros como están tus compañeros de escuela cuéntame quiénes son tus amigos quiénes son las personas con quien tú tratas qué deporte estás practicando sabes algunos de estos detalles de tus hijos Shabbat es esa arma poderosa que el Eterno nos entregó para que nos reunamos juntos en familia y poder compartir entre todos nosotros nuestras circunstancias nuestras situaciones nuestros momentos nuestras necesidades por favor lo digo con amor y lo digo con respeto por lo menos en esta casa de la familia Alfaro así funciona estamos ocupados durante semanas en muchas cosas bueno ya tengo mis tres hijos son adultos cada uno va a su trabajo atiende sus responsabilidades sus compromisos sus gestiones aquí y allá ellos entran salen van vienen hola pa hola cómo estás va hijo pa durante la semana ese es nuestro de semana ese es nuestro diario vivir pero el Shabbat es una orden de guerra es una estrategia militar espero que me esté recibiendo la palabra en Shabbat todas sus actividades todas sus responsabilidades todos sus compromisos se cancelan después de las cinco de la tarde cada quien dejará de hacer lo que tiene que hacer porque hay una cita de guerra hay una cita en una estrategia de guerra que es la familia reunirnos en familia entonces nos sentamos a la sala estamos allí vemos algunas cosas de las noticias compartimos los acontecimientos que están ocurriendo ya se tiene preparada la mesa ya está disponible el Shabbat ya está compartiendo ya se está preparado el alimento sentamos a la mesa desarrollamos nuestro Shabbat hacemos nuestras oraciones tenemos nuestro tiempo de Shema hacemos todo lo que es el proceso de Shabbat luego compartimos los alimentos estamos compartiendo las actividades del día a día como te fue en esto como pasó acá que pasó aquí que pasó allá esto lo otro y hermanos esos tiempos sagrados de familia producen resultados extraordinariamente importantes muchas veces ustedes me han preguntado como han logrado tener a esos tres varones por favor no son por favor no son la última Coca-Cola en el desierto son tres jóvenes que aman al Señor pero formarlos establecerlos fundamentarlos ha sido un trabajo que ha significado para nosotros una estrategia de guerra desde hace 30 años 33 años no empezó ayer hemos tenido que trabajar año tras año tras año hemos cometido errores nos hemos equivocado en muchas áreas hemos tenido que hacer correcciones papá, mamá e hijos hemos tenido todos que aprender a corregir nuestros errores pero en medio de todo este proceso el efecto más importante de estrategia de guerra como familia como hogar es decir si tenemos tiempo sentémonos en familia oremos en familia compartamos en familia que yo pueda conocer que necesidades hay en mi hijo Camilo Esteban que necesidades hay en mi hijo Joan Sebastián que necesidades hay en mi hijo David Roberto que circunstancias hay en la pastora Pili que circunstancias hay en el pastor Roberto que circunstancias hay en la hija nuestra Cristal y cuando todos en familia compartimos nos entendemos y cuando nos entendemos entonces hacemos planeación vamos a planear esto vamos a tener un viaje vamos a salir de tal ruta necesito que por favor hagas una reserva necesito que coordines si tenemos tiempo para esa reserva en tal momento hermanos esto es la familia y la familia se encuentra bajo ataque por lo tanto Adonai nos ha presentado un plan que se llama redención nos ha dejado establecido un manual de guerra que se llama Torah el manual de instrucciones y caminando dentro de ese Torah caminando dentro de ese manual entonces entenderemos porque es tan importante el tema para esta semana amados vamos a hacer una pequeña pausa y en dos segundos regresamos ¿qué significa la fiesta del eterno? ¿cómo se celebra? ¿debo celebrarla? acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias es imperdonable que habiendo tanta información disponible hoy día tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com Israel Casa Integral recibe diariamente notificaciones de nuestra página el devocional diario cápsula de vida con Camilo Alfaro el programa Noti Maná estudio bíblico Maná una producción de Israel Casa Integral Bueno mis amados muy bien esta semana compartía un querido hermano de la congregación en nuestro cierre de Shabbat compartió un testimonio y dentro de su testimonio él hablaba de la importancia de estar quietos para quienes estuvieron en nuestro Shabbat para este tiempo recordarán el testimonio de este hermano nuestro hermano Miguel y él hablaba estad quietos estad quietos estad quietos él decía yo soy una persona hiperactiva todos los días me mantengo ocupado desde muy temprano madrugado en la mañana salgo tengo actividades compromisos citas de su empresa etcétera etcétera pero Adonai lo llamó a una semana de quietud estad quietos y mientras él compartía su testimonio y en el transcurso del fin de semana le preguntaba Adonai cuál será mi tema para esta semana hablando del ejército pertenecer a un ejército entender la disciplina la formación el uniforme las armas la obediencia los grados militares las órdenes se cumplen o la milicia se acaba que podemos continuar en esa misma línea y el eterno trajo a mi corazón estad quietos estad quietos dejen que yo haga yo voy a hacer en medio de la guerra en medio de toda esta opresión en medio de toda esta circunstancia del adversario que es piedra de tropiezo cada día en nuestro caminar Adonai dice estad quietos entonces inmediatamente vino a mi corazón por supuesto un texto que ya hemos compartido en muchas ocasiones que a mi en lo personal me bendice enormemente y si lo podemos repetir una y mil veces más será excelente en buen momento que es el segundo libro de crónicas en el capítulo 20 vamos a hacer los últimos minutos dejando como introducción este tema del segundo libro de crónicas capítulo 20 por favor vaya a su biblia y lea conmigo estas notas a partir del verso 1 segundo libro de crónicas capítulo 20 verso 1 victoria sobre Moab y Amón ya sabemos quien es Moab y quien es Amón los Moabitas y los Amonitas ustedes recordarán que estos dos pueblos vienen de la circunstancia de Lot con sus dos hijas incesto y demás de allí vienen estos dos personajes pueblos hasta nuestros días pasadas estas cosas pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hasezón Tamar que es Engadí entonces Josafat tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Donai e hizo pregonar a Juno a todo Judá se reunieron los de Judá para pedir socorro a Donai y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Donai entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Donai delante del ladrío nuevo y dijo a Donai Elohim de nuestros padres Abraham Isaac y Jacob no eres tú Elohim en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista a Donai nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo subrayelo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás ahora ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasara a Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Adonai nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y todo Judá estaba en pie delante de Adonai con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí Haasiel hijo de Zacarías hijo de Benahía hijo de Giel hijo de Manatías levita de los hijos de Asaf sobre el cual vino el ruaj de Adonai en medio de la reunión y dijo preste atención por favor estoy en el verso 15 capítulo 20 segundo libro de crónicas y dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafá Adonai os dice así no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Adonai mañana descenderéis contra contra ellos he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Juruel no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Adonai con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Adonai estará con vosotros amén entonces Josafá se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Adonai y adoraron a Adonai y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Cori para alabar a Adonai el Adonai de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme tú Judá y moradores de Jerusalén creed en Adonai vuestro Elohim y estaréis seguros creed en sus profetas y seréis prosperados amén y habiendo consejo y habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Adonai vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada Adonai porque su misericordia es para siempre vamos a dejar el texto hasta aquí llegamos al verso 21 para continuar con el verso 22 y hagámonos algunas preguntas hermanos la orden que Adonai entregó a Josafat a través de un profeta previo clamor de todo el pueblo frente al temor de que ejércitos poderosos los invadían la orden fue estad quietos estad quietos entonces alguno de ustedes hoy me podrá decir amén pastor pues yo voy a estar quieto voy a esperar a ver que pasa pues con mi hijo que siga ahí en sus vicios en su fornicación que siga ahí en sus drogas que siga ahí en sus pleitos en sus malos negocios a ver yo voy a estar quieto a ver que pasa no es eso lo que la palabra significa aquí estad quietos es hay necesidad de preparar una estrategia de guerra estad quietos significa a cambio de estar corriendo de aquí para allá creyendo que estás haciendo algo grande estad quieto orar adorar leer la palabra dirección sabiduría entendimiento palabra la palabra profética estad quietos significa oíd la voz de Adonai estad quietos significa no hagas lo que no tienes que hacer estad quietos significa atentos porque yo seré el que dé la batalla y no vas a tener que enfrentar enemigos pero obediencia silencio pausa salón comunión dirección de Adonai y entonces entenderemos cómo actuar frente a estos enemigos de guerra que nos asedian cada día mis amados hemos llegado al cierre muchísimas gracias por su compañía gracias por estar atentos al programa recuerden estrategias de guerra vamos a aprender estrategias de guerra esta semana cómo actuar frente a todos estos enemigos que nos rodean por doquier cada día el enemigo nuestro adversario buscando la manera de tirarnos al piso derribarnos por eso debemos mantenernos siempre firmes y adelante en el propósito de Adonai chalón mis amados muy buen día para todos hermano pastor roberto al faro me despido gracias por compartir la enseñanza gracias por sus mensajes espero estar atento a sus mensajes y nos vemos el día de mañana chalón para todos mis amados muy buen día hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro para nosotros es un placer poder servirle contáctanos a nuestro correo radiogenesis128 arroba gmail punto com Torá al instante para nosotros es un placer ¡Gracias! Gracias.